Música Septiembre, muéstrame a la negra, que espérame ese estero eternamente callado. No me oculte el misterio, septiembre, en el vino hulte de Baco. ¿Cómo? ¿Ahora no? ¿Entonces? Música 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 Si quieres un destino mejor más allá de la vida, si quieres saberse con la convivencia del alma, iníciate en los sagrados misterios. Música 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 Música